BANDOLERO ENTRE EL DEBER Y EL AMOR Por Yari Grant Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics Capítulo 8 Tres días después de la comida en la hacienda, no había podido hacer ningún movimiento en favor de su cortejo. Una escaramuza con los soldados, ese mismo día por la noche, le había dejado una pequeña herida en el antebrazo, cortesía del capitán Rodríguez. Nada de gravedad, pero lo suficientemente grande para permanecer vendada. No podía hacer esfuerzos hasta que no estuviera totalmente cerrada porque comenzaba a sangrar. Suerte que fue el brazo izquierdo y él usa la espada con la derecha. Nadie debe enterarse de la herida, por lo que se inventó un resfriado y no salió de su habitación ni para comer porque Eleanor le llevaba la comida a la cama. La prudencia y cautela han regido su vida desde que se puso el traje del zorro. El secreto de su identidad y su vida dependen de ello, pero la noche anterior decidió que hoy, con herida o no, iniciaría su cortejo. Se levantó temprano y se vistió con esmero, cuidando no forzar el brazo pero por si acaso sangrara. Eligió una camisa verde oscuro. Habría preferido una negra pero no quería nada que a ella le pudiera recortar al bandido. Al terminar su arreglo se miró al espejo y sonriendo pensó que si le gustarán los hombres sin duda se gustaría. Con renovados ánimos bajó a desayunar. La reprimenda por levantarse de la cama llegó mientras degustaba una taza de café y la aguantó sin resongar. No porque no tuviera nada que decir sino porque no quería halagarlo. La ansiedad ya le había hecho comerse, aparte de su desayuno, tres bolillos y dos tazas de café y lo que menos quiere es una indigestión que le impida ir a visitar a Candy. Cuando por fin salió del comedor, ya había perdido media mañana. Se montó en el carruaje descubierto de su familia, el cual Bernardo tenía listo casi desde anoche. Prefería cabalgar pero un cortejo sin un paseo en carruaje no es cortejo. Sonriendo tomó las riendas de que le ofreció el mozo y asusó a los caballos. La herida le molestó un poco pero ni las punzadas que sintió enturbieron sus ánimos. Tenía una cita con su destino y nada ni nadie se la iba a sabotear. ¿O eso creyó? Parado frente a la puerta de gruesa madera, levantó la mano y golpeó con la aldaba en forma de puño. A los pocos segundos alguien abrió la puerta de la casa del gobernador. Sorprendido pensó que o la joven era muy rápida o estaba cerca de la puerta. Buen día. Saludó a la chica que le abrió. Buenos días, pase usted. Al reconocerlo como amigo de la familia, la joven lo invicó a pasar enseguida. Terrence atravesó las puertas de la propiedad con el corazón y la herida latiéndole al mismo ritmo. Mientras cruzaba el jardín, comenzó a libanar frases sueltas para decirle en cuanto la tuviera enfrente. Desde el Buenos días, qué espléndida mañana para un paseo. Hasta el Perdóname, cásate conmigo. Lo último, por supuesto que no se lo pensaba decir, no por falta de ganas, pero no quería que se le espantara y terminara pidiéndole a su hermano una guardia de soldados que lo mantenga leguas de ella. En el vestíbulo lo recibió otra joven, la que ha visto en otras ocasiones junto a Candice. La señorita Candice se encuentra en casa, preguntó con la esperanza de que la señorita Pecas no se negara a recibirle. Salió a un picnic y no ha regresado, contestó ella disimulando una sonrisa al pensar que el joven estaba interesado en su patrona. Incluso percibió la desilusión del joven al escucharle decir que no está. Pero Terrence no solo estaba desilusionado, también se sintió enojado, aunque no entendía o no quería entender por qué. ¿Con quién rayos se fue a un picnic si la doncella está aquí? Meditó en sus adentros, antes de averiguarlo con quién tenía más a mano. Disculpa. Se quedó callado esperando el nombre de ella. Dorotea. Dorotea, ¿sabes a dónde fue a pasear? Preguntó con amabilidad, camaleándola con su sonrisa. No, lo siento. El joven Archibald vino por ella, pero no me dijo a dónde irían. Archibald. Repitió en sus adentros con rencor. ¿Hace mucho de eso? Preguntó aparentando una simpatía que estaba lejos de sentir. Unas dos horas. Gracias. Sin darle tiempo a responder, se dirigió a la puerta y salió igual que entró. Bueno, igual no, porque lleva un coraje que no se lo aguanta ni él. Al salir a la calle, vio el carruaje y se sintió estúpido. En su vida había hecho el tonto por una mujer y no iba a empezar ahora. Subió decidido a regresar a la hacienda. Mientras traqueteaba por las abarrotadas calles de Los Ángeles, recordó que las acacias es la plata favorita de su amigo, ideal para realizar un picnic. Bien, a las acacias iría. Hoy era el día de hacer el tonto. Fuera de la ciudad, poco antes de tomar la terracería que lleva a la playa, un niño apareció de la nada en el camino provocando que jalara con fuerza las riendas para no atropellarle. Alarmado y con el antebrazo escurriendo unos hilillos de sangre, se bajó del carruaje para ver al chiquillo que se había quedado paralizado en medio del camino. —¿Estás bien? —preguntó, inclinándose un poco para verle a la cara. —Mi, mi ma, mi ma, mi señor —tartamudió el pequeño en tres hoyosos. Terren sintió que su corazón se destrujaba al mirarle. Tenía la cara sucia, manchada por las veces que se ha tallado las manos para quitar las lágrimas que no dejan de correr por sus mejillas. —Despacio, respira —dijo con suavidad, intentando serenarlo. —Ahora sí, dime, ¿qué le pasa a tu mami? —preguntó, limpiándole los mofletes con el puño de su camisa. —Unos hombres malos vinieron a mi casa y ellos, ellos, mi mami. El nene no pudo continuar. El nudo en su garganta le obstruyó las palabras saliendo en su lugar, balbuceos desesperados. Terrens, al entender lo que el niño intentó decirle, sintió que un fuego le quemaba las entrañas. El niño se deshacía en lágrimas, gimoteando palabras que no lograba entender del todo, pero le bastó la primera frase para captar lo que estaba ocurriendo con la madre del pequeño. Sin dudar, cargó al niño en brazos para llevarlo hacia el carruaje. El niño, a sentir que era llevado en volandas, comenzó a retorcerse, pataleando diciendo entre gritos que debía ayudar a su mamá, pidiendo ser bajado al suelo. —Tranquilo, tranquilo, no te haré daño —le dijo en cuanto lo hubo colocado sobre el asiento, sosteniéndolo de los hombros para evitar que se bajara como fue su intención. —Tengo, tengo, tengo que encontrar al zorro —confesó, intentando serenarse. —¿Él puede ayudar a mi mami? —concluyó con sus ojos brillando de esperanza y admiración por el bandido. —Si le hubieran echado agua caliente encima, no le habría dolido tanto como la declaración del niño. Un ser indefenso necesita con urgencia su ayuda. Mientras él agitó la cabeza desechando sus pensamientos para después. No podía permitirse perder más tiempo. —Vamos a ayudar a tu madre —dijo con rudeza antes de subir junto al niño, quien pegó un respingo ante el tono de él. —Muéstrame a dónde ir —le pidió tratando de suavizar su voz. El niño así lo hizo, le indicó la vereda por la que le había salido, la cual no era apta para un carruaje, lo que entorpeció y retrasó el trayecto. Se maldijo mil veces por haber tenido la estúpida idea de no usar precisamente hoy una montura. En su yegua habrían llegado en la mitad de tiempo. Cuando por fin pudo ver la cabaña casi suspiró de alivio, alivio que le duró un suspiro porque la quietud del lugar lo estremeció. —Jaló las riendas, ordenando a los caballos que se detuvieran. Respiró profundo, preparándose para lo que estaba seguro iba a encontrar en el interior de la casita. Bajó del carruaje, pero al ver que el niño hacía lo mismo, se giró y le pidió que lo esperara ahí, diciéndole que él iría por su madre y se la traería. Los ojitos llenos de esperanza del pequeño le hicieron sentir miserable, pero se aguantó. Corrió a los pocos metros que le separaban de la cabaña y no se detuvo hasta que llegó frente a la puerta abierta. Con la mano derecha palpó la pequeña pistola, que porta oculta en la espalda y cruzó el umbral. Lo primero que vio fue una maltrecha mesa y un par de sillas volcadas. Una cacerola estaba boca abajo y esparcida por el suelo. La comida. Una raída cortina ondulaba el fondo. Sacando la pistola se dirigió hacia la que parecía ser la puerta de una habitación. Con la mano hizo a un lado la cortina y al mirar el interior sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de rabia y de dolor, lágrimas de impotencia y culpa, sobre todo culpa. Caminó hacia el catre donde, con la ropa desgarrada, yace la madre del niño. Al verla de cerca no fue capaz de identificar sus rastros. Los golpes en la cara se le estaban hinchando, haciendo imposible ver su verdadero rostro. Con cuidado le bajó la falda del vestido cubriendo sus ensangrentadas piernas. El corpiño no tenía arreglo por lo que tomó la manta que, hecha un bulto, estaba tirada a un lado de la cama. Acababa de cubrirla cuando la vocecita, pronunciando la palabra mami, le llegó desde el otro lado de la cortina. Espera un momento, por favor. Tragándose la rabia se apresuró a envolver a la mujer en la manta, de manera que el pequeño no tuviera que ver las condiciones en que se encontraba, pero el niño no obedeció y, haciendo un lado en la cortina, entró al cuarto. ¡Mami! Gritó el nene mientras corría hacia la cama y se atrapaba en ella. ¡Mami! ¡Mami! Repitió una y otra vez, moviéndola con sus manitas intentando despertarla. Por... 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 Por favor, mami, despierta. Los ociosos comenzaban a ahogarle. La garganta le dolía, pero su mami no despertaba. Estás enojada por lo que hice. Mami, yo no quería, te lo juro que yo no quería, pero él... El llanto no le dejó continuar, ahogándole. No, 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 por favor, no. Que no seas lo que estoy pensando. Rogó afligido en sus adentros. Y entonces, una furia como no había sentido en su vida, estalló en su interior. Los oídos comenzaron a zumbarle. Sentía el cuerpo caliente y las aletas de la nariz se le dilataban con cada aspiración. Había visto muchas veces a los toros embestir contra el matador bufando de coraje. En ese momento se sentía como uno. Y deseaba con todas sus fuerzas encontrar al matador, embestirlo con la espada con fuerza, tantas veces como le fuera posible hasta que no pudiera sostenerla más. Y lo haría. Por su vida que lo haría. —¡Hijo! —le llamó con suavidad, modulando el tono para no asustarle. —Tu mami no va a despertar. —Ella... —¿Está descansando? —preguntó desviando la mirada del cuerpo de su madre al rostro de Terrence. —¡Así estaba papi! No despertaba y mami dijo que estaba descansando. Su rostro inocente, sin malicia, resquebrajó su coraza y las lágrimas que había estado conteniendo se desportaron, dejando un sendero caliente en su rostro. Se las limpió con rudeza y rodeando la cama se acercó a él. —Sí, pequeño, está descansando —respondió mientras lo tomaba en brazos para bajarlo de la cama. Al escuchar la confirmación de sus temores, todo rastro de inocencia desapareció de la carita infantil, porque si bien la palabra muerte no fue pronunciada por ninguno de los dos, al haber experimentado el descanso de su padre, supo que su madre no despertaría. —¡Los odio! —pronunció en voz baja. —¡Los odio! —volvió a decir un poco más alto. —¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! Siguió repitiendo, pataleando, golpeando sin intención las piernas de Terrence. Acongojado, Terry lo dejó desahogarse, soportando los golpes en los muslos, aguantando el punzante dolor de la herida del antebrazo, abrazándolo con fuerza, dándole sin palabras el consuelo que necesita. Cuando por fin las patadas cesaron y los gritos no fueron más que susurros, Terrence se obligó a soltarlo. Lo sentó en la cama, de espaldas al cuerpo de su madre, y se acuclulló frente a él. —¿Tienes más familia? —le preguntó acariciando sus ondulados cabellos, cobrizos por la exposición constante al sol. El pequeño solo negó con la cabeza. —¿Nadie más? —insistió. —No. —Musito. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas y el labio inferior le tembló. Terrence se odió por estar preguntando en ese momento, pero necesita saber si hay alguien que pueda hacerse cargo de él. Alguien que lo cuide y lo mime, que lo consuele y le ayude a pasar este amargo suceso. —¿Tus papás tenían más familia? —reformuló la pregunta. —No, no sé —respondió con esa vocecita inocente que cada vez se adentraba un poco más en su corazón. —Solo, sin nadie que vele por él, sin nadie que lo proteja, sin familia, sin hogar. El peso de la culpa volvió con más ímpetu que antes, casi impidiéndole respirar. Aspiró con fuerza intentando deshacer la bola que le obstruye en el pecho, queriendo llenar el vacío que siente en los pulmones. Él era el responsable. Él y su loca utopía de llevar una vida normal como Diego, creyendo que su otra identidad no se vería afectada. Su presunción y codicia costó la vida de una mujer. Costó la inocencia de ese chiquillo. Él y esos malditos eran los culpables, pero él asumiría su parte y les haría pagar a ellos. —Vea el carruaje, por favor. Lo levantó de la cama y lo depositó de pie en el suelo. —Yo llevaré a tu madre. Le tranquilizó al ver que miraba al cuerpo envuelto en la manta. El pequeño obedeció con pasos vacilantes camino hacia la puerta donde se detuvo. Y tras mirar una última vez el catre, salió de la habitación y segundos después de la casa. Terrence se quedó ahí parado sin hacer nada, observando la puerta por donde el pequeño había salido. —Viendo sin mirar el bamboleo de la cortina. Quería gritar, golpear, batalear, como lo había hecho el niño minutos antes. Descargar la impotencia, la rabia, el dolor, la culpa. Quería tirarse a llorar igual que un crío, pero no podía. Él es el adulto, el fuerte. No puede perder el control. No ahora. Cerró los ojos, inhaló profundo y exhaló despacio, varias veces, hasta que se sintió dueño de sí. Giró hacia la cama y con cuidado acomodó el cuerpo de la mujer. La manta la envolvió por completo, impidiendo ver los daños sufridos. La tomó en brazos, respiró hondo y caminó, abriéndose paso a través de la cortina, esquivando las sillas tiradas hasta que por fin salió al radiante sol del mediodía. Sol que, por más que brillaba, no lograba iluminarle. Por más que ardía, no le calentaba. Sintiendo el peso del cuerpo en sus brazos, siguió caminando hasta que llegó al lando. Landó. Y al ver al nené esperándolo junto al vehículo, no supo qué hacer. Respira, Terrence, respira. Se acercó al carruaje y con esfuerzo colocó el cuerpo sobre el asiento. Lo acomodó tratando que quedara sentado, tarea casi imposible debido a que resbalaba. Para cuando terminó, el brazo donde tenía la herida empezaba a entumecerse. Sin hacer caso del adormecimiento, cargó al niño y con él en brazos, rodeó el vehículo para subir por el otro lado. Se acomodó en el asiento con el pequeño entre sus piernas y tomó las riendas. Con dificultad, dio vuelta para regresar por el mismo sendero que había llegado. No sabía exactamente cómo iba a proceder. Lo único que tenía claro es que deben sepultar a la madre del niño, y la autoridad para realizar la defunción es el cura. Reacio a transitar con el niño y el cuerpo de la madre por las calles del pueblo, decidió que iría a la hacienda y enviaría por el sacerdote. Varias legas luego hasta después, mientras circulaban por el camino hacia los zafiros, al pasar junto a uno de los tantos robles del camino, el niño pronunció las palabras que sin quererlo le hundieron. Si hubiera encontrado al zorro, mi mami no estaría descansando. El pequeño miró los trazos irregulares marcados en el tronco del árbol, su sello. No contestó, no podía. ¿Por qué? ¿Qué iba a decirle? Que mientras su madre era atacada, el zorro andaba tras una hembra. Que en lugar de velar por los débiles, velaba por sí mismo. El alcance de lo sucedido le golpeó con fuerza. Su vida no era ni sería normal nunca. La efímera imagen de una vida pasible y feliz junto a Candice era una quimera. Una fantasía que no podría ser realidad. No mientras la gente le necesitara. Mientras los soldados siguieran cometiendo injusticias. No mientras Montero comandara el pueblo. No mientras el zorro exista. Atribulado sacudió la cabeza. No había tiempo para la autocompasión. Rato después, a lo lejos, divisó los tonos rosas y grises de la hacienda. Un poco más y podría revisarse el brazo. Hacía rato que la manga de la camisa estaba húmeda por la sangre que emana de la herida. Minutos después, detenía el landó en el patio. Su madre, como siempre, salió a recibirle con una sonrisa de bienvenida. Sonrisa que se borró al notar el bulto junto a él y a su pequeño pasajero. Diego. Aunque dijo su nombre, la pregunta estaba implícita. Necesito que alguien vaya al pueblo por el sacerdote. Le pidió mientras le entregaba al niño al mozo que se acercó a ayudarle con el carruaje. Y que le digan que debe realizar una defunción. Continuó el tiempo que descendía del vehículo. El mozo que había sostenido al niño, en cuanto lo hubo depositado en el suelo, se apresuró a cumplir la orden de su patrón. ¿Qué sucedió? ¿Quién es el pequeño? El Leonor no acostumbra a interrogarle, pero su rostro abatido y la presencia del niño le hicieron formarse una idea descabellada en su cabeza. Una idea que implica un nieto. Él es... Terren se cayó, pues en ese instante se dio cuenta que ni siquiera le había preguntado su nombre. ¿Cómo te llamas, pequeño? Preguntó, agachándose a su altura. ¡Aleandro! Contestó, en apenas un murmullo, pronunciando mal el nombre. ¡Alejandro! Dijo su nombre con una suave sonrisa. ¡Ella es mi hermana, Eleanor! Le dijo colocándose detrás de él para que la rubia pudiera verlo. ¡Hola, Alejandro! Eleanor se inclinó un poco para mirarle de cerca. ¡Sabes que te llamas como mi padre y mi hermano! Le dijo como si en vez de preguntarle estuviera contando un secreto. El pequeño Alejandro, sorprendido, agrandó sus brillantes ojos azules al tiempo que negaba con la cabeza. ¿Qué te parece si vas a la cocina y le pides a Beto una taza de chocolate y un rico pan? Con ternura acarició las huellas que las lágrimas dejaron en su carita. Alejandro, como cualquier niño de su edad, ante la perspectiva del chocolate, corrió a buscar el delicioso líquido. Ya había llegado a la puerta de la casa cuando se detuvo y desde ahí les gritó. ¿Dónde queda la cocina? Una risa reverberó en el pecho de Terrence, explotando en una estruendosa carcajada, carcajada que poco a poco se tornó en sollozos. A tientas de giro hacia el carruaje pegándola fuerente sobre la dura madera. Asustada, Eleanor le pidió a una de las mujeres que trabajan en el patio que llevaran al niño a la cocina y que le atendieran hasta que ella fuera por él. Terry, mi amor, ¿qué ocurre? Eleanor se acercó a él usando ese tono que solo las madres son capaces de emplear y que consuela el corazón de sus hijos. El cuerpo de Terrence, inclinado sobre el carruaje, se estremecía a causa del llanto. Sus emociones finalmente habían encontrado la ruta y se había desbordado. Minutos después, cuando fue capaz de hablar, se retiró del vehículo. Se limpió las lágrimas con las mangas de la camisa e inhaló despacio, soltando el aire después con lentitud. ¿Te sientes mejor? Inquirió la rubia, todavía preocupada por el estallido emocional de su hijo. Lo siento. Se disculpó con una débil sonrisa que no se reflejó en sus ojos. ¿Podrías por favor hacerte cargo de que preparen el cuerpo de la madre de Ale? Le pidió sintiendo que el llanto acudía nuevamente a sus ojos. Por supuesto. Eleanor le sonrió con ternura, acariciándole la mejilla media húmeda. Voy a cambiarme y enseguida abajo. Por favor, cuida al pequeño en lo que regreso. Tomó la mano que le acariciaba y la llevó a su boca, dándole un sentido beso en la palma. Descuida. Ve y arréglate. Yo me encargo de todo. Gracias. Depositó un beso en la mejilla de su madre y corrió hacia la casa. Desde el patio, Eleanor le observó preocupada. Algo grave había pasado. Y ese algo le estaba haciendo daño. Decidida a aligerar su carga, se dispuso a realizar las dos tareas que le había pedido. Así que organizó todo lo necesario para el sepelio, dejando a cargo a una de las mujeres de más experiencia. Pidió a otra que preparara la bañera de su recámara. Se dirigió a la cocina donde encontró al nene mirando con atención la charola de galletas que Beta sacaba del horno. Comprobó que había comido más que chocolate y pan. Y luego de que le informaran sobre el plato de caldo de gallina que había devorado, lo condujo a su habitación. Al llegar, el agua que había pedido ya estaba dentro de la tina. Aunque al principio se resistió, el pequeño Alejandro terminó disfrutando de la bañera. Mientras Eleanor le bañaba, la doncella rebuscó en los paules donde atesora las prendas infantiles de Diego. Al finalizar, el baño ya tenía listos un conjunto de pantalón y camisa que le quedaron al dedillo. Los cuales no alcanzó a ponerle porque se durmió mientras lo secaba. Le puso otro de los pantaloncitos más cómodos y lo dejó dormir. Cuando rato después Beta la vio entrar a la cocina, le dijo, entre risas, que tenía cuerpo de limosnero. Pues hasta los viejos zapatitos de Diego le habían quedado. En su habitación, recién bañado y vestido, solo con los pantalones, Terrence revisaba su herida con ayuda de Bernardo. Por fortuna, la herida, aunque se había sangrado, no se había inflamado mucho. Ahora debía tener más cuidado porque, si tardaba más en cerrar, podía infectarse. Siento la mezcolanza de hierbas que preparó Bernardo y luego colocó la venda. Le tocaba seguir usando colores oscuros. Mientras se abrochaba la camisa, pensó en el pequeño Alejandro y en la escena tan lamentable que había protagonizado en el patio. Se sentía avergonzado por su falta de dominio. Pero no es tiempo de pensar en él. En ese momento solo importan Alejandro y su futuro. Vestido por completo, se pasó los dedos por el cabello, medio peinándose y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se giró hacia Bernardo y le pidió que preparara su antigua habitación para el niño. Luego de eso, salió, decidido a hablar con su madre y abuelo. Los encontró en la terraza. Hablaban en voz baja. Al mirar sus rostros preocupados, no le fue difícil imaginar el tema ni el motivo. Sin decir nada, se sentó en la silla disponible. Ellos callaron enseguida, mirándole fijamente en espera de que hablara. Desde hoy, Alejandro es mi hijo. Dijo finalmente, luego de varios minutos de tenso silencio. Eleanor abrió grandes los ojos. Solo un instante, pero enseguida sonrió. Una sonrisa tan amplia y feliz que Terrence tuvo dudas de que haya entendido lo que dijo. Su abuelo, en cambio, levantó las cejas. Tanto que casi le llegan al nacimiento del cabello. Pero ninguno dijo nada. Siguieron viéndolo enmudecidos, expectantes de una explicación que no estaba seguro de querer dar. Pero no quedándole otra alternativa, les contó todo. Incluida la referencia al zorro. Para cuando terminó su relato, su madre lloraba a lágrima viva, sorbiendo ruidosamente mientras se limpiaba con su pañuelo ribeteado de encaje. Los ojos de su abuelo también estaban humedecidos. Le vio cerrarlos un momento y cuando los volvió a abrir, no había rastro de lágrimas. Lo escuchó aclararse en la garganta y entonces le oyó decir, ¿Dónde está mi nieto? Un intenso deseo de abrazar a su abuelo se apoderó de él. Pero el alivio que experimentó le hizo recostarse, sin fuerzas, en el respaldo del asiento. Sintió la mano de su madre tomar la suya, dándole en silencio el apoyo que sabe necesita. Correspondió a su gesto con un suave apretón, con apenas un atispo de sonrisa en sus labios. Le esperaba una dura jornada, empezando por el sepelio de la madre del pequeño Alejandro y terminando con la plática que debe sostener con el niño, porque él ya había asumido su inesperada paternidad, pero aún faltaba que Alejandro aceptara su nueva familia. En la casa del gobernador el ambiente era distinto. Candice hacía una hora que había regresado del paseo con sus primos y hermano, porque si bien Archie la había ido a buscar, en la playa también estaba Estir y pronto se unieron Tomás y Antonio. La mañana pasó volando, plagada de risas y hermosos recuerdos. Cuando se dieron cuenta, era casi la hora de la comida y tuvieron que regresar apresuradamente, sobre todo porque los Conwell habían excedido su tiempo libre. Dichosa y cansada, había ido a su habitación nada más llegar, donde se recostó un rato. En ese momento disfrutaba de un relajante baño en la tina, quitándoselo salado de la brisa marina. Con un suspiro satisfecho se estiró, remoloneando un poco, pues ya era hora de salir y arreglarse para bajar al comedor. Se levantó de la bañera y se enjuagó con el agua que Dorotea siempre le dejaba para ese fin. Escurrida y enrollada en una toalla salió de la tina. Sobre la cama ya estaba la ropa interior y el vestido que se pondría. Estaba con el vestido arremolinado en la cabeza cuando la voz de Dorotea, detrás de la puerta, le pidió permiso para entrar. —¡Pasa, Dorotea! —contestó con la voz amortiguada por la tela del vestido, mientras pasaba la cabeza por la abertura. Al entrar, la joven doncella se apresuró a ayudarla desenrollando y bajando las capas de tela del pesado ropaje. Con el vestido en su lugar y debidamente cerrado por la espalda, Candice se sentó frente al tocador para que Dorotea la peinara. Mientras la joven usaba una toalla para secarle el cabello, la rubia cerró los ojos, disfrutando del masaje que, sin querer, le estaba dando la doncella. —Esta mañana tuvo una visita —dijo Dorotea como de pasada, pero observando con atención el rostro de su patrona. —¿Una visita? ¿Quién? —preguntó Candice sin abrir los ojos. —No conozco a nadie, salvo a los de la B. —¿Qué? —interrumpió la oración al tiempo que abría los ojos y se erguía en el asiento. El joven de la vega le confirmó, ocultando su sonrisa detrás del cabello enredado en la toalla. —¿Diego? El corazón de la rubia comenzó a latir desesperado, deseoso de saber los detalles de la visita. —¿Qué quería? Quiso parecer indiferente, pero fracasó. —Preguntó por su tía. Traía un recado de su hermana para ella. Dorotea como pudo se aguantó las ganas de carcajearse al ver el rostro de la joven pasar por todos los colores del arco iris. —Pues verla, ¿qué más iba a querer ese señoritingo con esta casa si no es verla usted? —preguntó entre risas. —¡Dorotea! —se interrumpió, indecisa de continuar con la pregunta que lleva semanas queriendo hacerle. La doncella dejó de reír y la miró a través del espejo esperando a que hablara. —¿Sabes quién es el zorro? —preguntó por fin. —¿El zorro? A Dorotea le pareció extraña la pregunta. Suponiendo que quería cambiar de tema, le contestó. —¡Dios, no! ¡Claro que no! —afirmó, dejando de lado la toalla y el cabello de la rubia. —¿Qué pasa, Dorotea? ¿Por qué te pones así? Desconcertada por la reacción de la doncella, Candice se giró a mirarla. —Señorita. Al dirigirse a ella, la miró a los ojos, seria como nunca la había visto en el poco tiempo que llevan juntas. —Nadie, absolutamente nadie, conoce al zorro. Ninguna persona debe conocer su rostro —remarcó sin vacilar. —¿Pero? —Candice quiso hablar, pero la siguiente declaración de Dorotea no la dejó. —Su cabeza tiene precio. Si alguien supiera su verdadera identidad, su vida estaría en peligro. El zorro tiene muchos enemigos, Sofía. La llamó por su nombre por primera vez, intentando hacerle entender la importancia de mantener la identidad del bandolero en secreto. —El comandante Montero pagaría lo que fuera por verlo en la horca. Concluyó golpeando con el puño dos veces en la madera del tocador. —¡La horca! —repitió escandalizada, sintiendo una extraña opresión en la boca del estómago. —Es por eso que debe ser muy cuidadoso con su identidad, aunque supongo que tendrá a alguien de extrema confianza —murmuró más para sí misma. —De extrema confianza —repitió. Le dolió darse cuenta que ella no era de confianza para él. —Sí, alguien a quien conozca hace mucho tiempo, quizá de años, a quien pueda acudir en caso de resultar herido —continuó Dorotea. —¿Resultar herido? Hasta ese momento Candy no había reparado en lo que significa portar el traje del zorro, de los peligros que trae aparejados. Constantemente lucha contra los soldados, enfrenta asaltantes y rescata damiselas en peligro —concluyó con un pequeño guiño. —Creo que tienes razón —respondió vacilante— y supongo que si una persona que apenas conoce descubriera su secreto lo negaría —meditó en voz alta. —Lo más seguro para él sería negarlo —murmuró en voz baja. —Eso sería lo más sensato —concordó Dorotea, sin reparar en el interés de su joven patrona. —A menos que esa persona demostrara ser lo suficientemente confiable para hacerle partícipe de tan grande secreto. Concluyó Candy con una gran sonrisa en su rostro. Dorotea la miró extrañada, sin entender la causa de su brillante sonrisa. Sin darle más importancia, retomó su labor con el rubio cabello, esta vez tomando el cepillo para desenredarlo. Candice ya no estaba enojada con Diego. Dorotea, sin querer, le había hecho comprender el porqué de la actitud de él. —Comprendió que acaba de conocerla y que por ende no confía en ella. Aún así, sintió una punzada en su corazón por ello, pero estaba dispuesta a demostrarle que podía confiar en ella. No pararía hasta que él mismo le confesara que es el zorro. Por lo pronto, esperaría que Diego regresara a verla. Pero Diego no volvió, ni en ese día, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Diego no volvió a verla en lo absoluto. En la biblioteca, con decenas de papeles esparcidos en el escritorio, Antonio, George y Tomás trataban de encontrar el equilibrio en las cuentas del erario público. El comandante Montero les había proporcionado los libros contables, libros que lleva manejando desde que tomó posesión del Fuerte de San Juan, cuatro años atrás. La contabilidad perfectamente cuadrada los tiene dando vueltas en círculos desde hace poco más de dos semanas. George, experto en la administración, detectó ciertas discrepancias que decidieron investigar con detenimiento. Investigación, infructuosa hasta el momento. La interrupción de una doncella, avisando que la comida estaba por servirse, los hizo pausar de momento la lectura de los documentos. En la salita ya les esperaban Sofía y Doña Emilia. Antonio se dirigió a su tía y ofreciéndole su brazo derecho la condujo al comedor. Candice, del brazo de Tomás y George, le siguieron. Sentados a la mesa, los hombres continuaron hablando de ciertos temas de la gobernación, momento que Doña Emilia aprovechó. ¿Cuándo regresa el comandante? Preguntó, interesada en la toma de posesión que convergería en una fiesta donde podría recodearse de su elevada posición y que no podía llevarse a cabo sin la presencia del militar. Al parecer mañana en la tarde, contestó Antonio como de pasada sabiendo por dónde iban los tiros de su tía. Por mí que no regresen nunca, murmuró Candice entre dientes, pero Antonio y Tomás alcanzaron a oírla. ¿Te cae mal? Preguntó Tomás quedadamente a su prima. Peor que Pepe y Toño. Musitó haciendo alusión a su enemigo de la infancia. La carcajada de Tomás y Antonio que estaba atento a la plática no se hizo esperar. ¿Qué es tan gracioso? Les incropó Emilia con el seño fruncido. Una tontería que recordamos, confesó Tomás enseguida. Emilia le miró con esa mirada que decía, no te creo una palabra pero haré como que sí, y siguió comiendo. Pero si no lo conoces, intervinó Antonio. No, pero he escuchado suficiente de él en el pueblo. Se encogió de hombros aparentando indiferencia. Indiferencia que por supuesto no sentía. Solo de pensar que quiere al zorro en la horca, pensó. Con un sentimiento muy parecido al odio hacia aquel que pudiera dañar al enmascarado y en consecuencia a Diego. Me imagino, contestó Tomás. Estaba por agregar algo más cuando un sirviente entró en el comedor y se dirigió a Antonio. Señor, el comandante Montero desea verle. Le informó el hombre cuando estuvo junto a él. ¿Montero? Repitió extrañado. El último mensaje del comandante marcaba su regreso al día siguiente. Llévale a la biblioteca. Dile que, en ese instante, George le interrumpió. Antonio, la biblioteca. El administrador dejó inconclusa la oración, no queriendo entrar en detalles delante de mujeres y el hombre que esperaba por la indicación de Antonio. Antonio asintió, recordando el revoltijo de papeles y libros contables que tenía pendiente en la biblioteca. Llévalo al salón de mi tía y dile que en un momento estoy con él, por favor. Concluyó sonriendo al hombre con amabilidad. Recibida la indicación, el sirviente hizo una pequeña venia y se retiró del comedor. —Creí que llegaba hasta mañana —comentó Tomás, dando voz a los pensamientos de Antonio. Candy se acusaba a la conversación sin emitir palabra. En su interior sentía curiosidad, mucha curiosidad, por el comandante. Quería conocerlo, ver al hombre que perseguía tan fieramente al zorro, ese que pagaría por verlo colgado del árbol más grande de la ciudad. En cuanto Antonio salió para reunirse con él, quiso hacer lo mismo, pero Emilia no permitiría que se retirara de la mesa hasta haber terminado, así que tomó el tenedor y se dio prisa. Tomás la observaba y la conoce lo suficiente para saber lo que hará en cuanto deje la mesa. Candice, cuando por fin terminó de comer, se levantó diciendo que subiría a su habitación. Salió del comedor y tomó el camino a las escaleras, pero, en lugar de subir, se siguió de largo y colocó el oído junto a la puerta del salón. Me alegra que haya terminado sus responsabilidades antes y con buenos resultados. Escuchó la voz de su hermano, un poco amortiguada por la madera de la puerta que, gracias a Dios, no era tan gruesa y le permitía escuchar. Así es, señor gobernador, todo resultó muy bien. Ese, sin duda, era el petulante del comandante. Por encima se le nota que es un pedante. Pensó mientras seguía tratando de escuchar. —Traigo conmigo la orden de capturar al zorro vivo o muerto. El tono de su voz al decirlo hizo hervir la sangre de Candice. Esa satisfacción en su voz demostró con claridad el gusto y deleite que la orden de captura reportaba al comandante. —Está loco si cree que le pondrá las manos encima. Pensó con rencor hacia el hombre sin rostro. —¿No crees que es mejor si entras? La voz burlona de Tomás en su oído la asustó, tanto que le hizo pronunciar el nombre de su primo en medio de un grito. El bueno de Tomás ahogó una carcajada y la alejó rápidamente de la puerta. —¡Alejandra! Antonio salió presuroso del salón. Con la preocupación pintada en el rostro, ni siquiera se percató como la había llamado. —¿Estás bien? Preguntó al tiempo que la tomaba del rostro y la escudriñaba en busca de algún daño. Le soltó la cara e hizo lo mismo con sus manos. —¡Basta, Antonio! ¡Estoy bien! Le sonrió con cariño. Solo me asusté un poco. Bajó la voz al notar que había alguien detrás de su hermano. La pillé espiando, susurró Tomás, todavía aguantando la risa. —¡Sofía, Sofía! Repitió el nombre de su hermana, negando con la cabeza. Su tono era mitad resignado, mitad regaño. —Creo que te esperan, señaló Tomás quedamente y se dio la vuelta llevándose a Candis con él. Antonio se giró hacia el hombre que le esperaba detrás suyo. —¡Comandante, disculpe la interrupción! Mencionó al tenerlo de frente, pero éste no le respondió. Montero miraba al pasillo por el que Candis y Tomás habían desaparecido. —¿Le parece si continuamos? Sonó brusco, pero no le importó. No le había gustado la insistente mirada del militar hacia el pasillo. —Sí, claro, señor gobernador, respondió por fin el comandante saliendo de su abstracción. Volvieron al salón donde por largo rato estuvieron hablando asuntos relacionados a la gobernación. Ultimaron los detalles de la ceremonia de toma de protesta, la cual se llevaría a cabo dentro de dos días. Para cuando se despidieron, la tarde comenzaba a caer en la ciudad. En uno de los tantos barrios del centro de la ciudad se escuchaban gritos y disparos. El polvo y el caos reinaban en el ambiente. Unos asaltantes con el rostro cubierto por un pañuelo habían irrumpido en las casas de algunos campesinos. —¿Qué podrían robarle a esta pobre gente si apenas si tienen para vivir día a día? —¡Vamos, muévanse! —gritaron a un grupo de niños apuntándoles con las armas. —¡No, por favor, no se los lleven! En medio del bullizo se escuchaban los gritos desesperados de las madres que, con impotencia, veían cómo cargaban a sus hijos en una carreta. —¡Cállense! —gritó uno de los encapuchados. Los padres de los niños, aunque quisieran, no podían hacer nada. Los asaltantes habían amenazado con disparar a los pequeños si intentaban alguna maniobra. Los gritos de los niños llamando a sus madres mientras los subían a la carreta desgarraban el corazón de las mujeres. El conductor de la carreta tomó las riendas para instar a los caballos a moverse, pero un golpe de látigo que restalló en su mano lo hizo soltarlas. —¡El zorro! —gritaron los pequeños con la emoción pintada en su carita. Con la habilidad y destreza que tiene con el látigo, desarmó a los cuatro hombres. Sin darles tiempo a nada, sacó dos pistolas y les apuntó con ella. —¡Quietos! Ordenó con esa voz grave y profunda que hace la piel de los malhechores erice. —¡Pronto! ¡Amarrenlos! —dijo a los campesinos sin dejar de ver a los delincuentes, arrojándoles uno de los troces de cuerda que siempre cargaba en su alforja. Los hombres se apresuraron a recogerlas y enseguida hicieron lo que les pidió. Estaban amarrando al último cuando un quinto hombre apareció de la nada. —¡Suéltenlos! —ordenó enérgico, desde el lado izquierdo del enmascarado. —¡No se muevan! —contraordenó el zorro a los campesinos, al tiempo que éstos terminaban de amarrar al cuarto hombre. —¡Vamos, zorro! —el sobrenombre, en la voz del delincuente, sonó con burla. —¡Ordena que los suelten, o la princesita pagará! —amenazó encañonando una rubia cabeza. El bandolero giró un poco, sin dejar de apuntar a los hombres para ver a quién le hablaba. Entonces, la imagen que vio le heló, y por un momento se paralizó. La mujer que ama en manos de ese hombre, siendo amenazada con una pistola. —¡Qué rayos hace Candy aquí! —fue lo primero que pensó, dándose en cuenta enseguida que, en ese instante, era lo que menos importaba. —¡Suéltala! —ordenó con furia, sin dejar que su semblante demostrara lo ansioso que se sentía por verla en peligro. —¡Vaya! ¡El zorro está furioso! —se burló el hombre. —En fin, hagamos un trato. —¡Yo no hago tratos con delincuentes! —respondió él conteniendo el animal en su interior. Ese zorro que suplica ser liberado para arremeter contra el forajido que amenaza a su hembra. —¡Ni yo! —Pero, dadas las circunstancias, me es necesario —contestó con tranquilidad el asaltante. —La vida de la rubia a cambio de mis hombres y los niños —propuso sonriendo como si supiera que tiene la sartén por el mango. Candy, al escuchar la propuesta del rufián, se arrepintió mil veces de su estupidez. Ella debía estar en la Alameda, esperando a Tomás, no entorpeciendo las actividades eróticas de Diego. Tomás la había sacado de la casa con la excusa de un paseo, pero ella, conociéndole como le conocía, supo que era una treta para mantenerla alejada de los asuntos que espiaba en el salón de su tía. Habían salido sin nada y cuando ella quiso comprar un bonito adorno para su cabello, su primo decidió ir a la casa por unas monedas, al fin que solo eran un par de cuadras. Ella prometió esperarle ahí mismo, pero al ver los otros puestos, comenzó a deambular entre ellos, viendo los productos que la gente de la región lleva a vender a la ciudad. En medio de la transitada Alameda, había sentido que algo duro presionaba sus costillas, y entonces la voz de un hombre le ordenó caminar sin llamar la atención. Al inicio quiso resistirse, pero el hombre la amenazó con jalar el gatillo. Rehacia a morir a manos del delincuente decidió obedecerle. Caminaron por varias calles con el hombre rodeando su cintura como si fueran una pareja. Cuando su mirada se cruzaba con la de alguien, intentaba transmitirles con ella la desesperación que la embargaba. Que vieran que no iba por su voluntad. Quería que alguien cualquiera le ayudara. Nadie le ayudó. Para cuando se internaron en el callejón, ya había perdido toda esperanza, hasta que vio al zorro salvando a esas criaturas. En ese momento se olvidó de su situación y el orgullo que sintió por Diego rebosó su corazón. La voz del rufián la trajo de regreso al presente. Bien, zorro, estoy esperando tu respuesta. El rufián volvió a hablar presionando el enmascarado para que tomara una decisión. Terrence se encontraba entre la aspa y la pared. No podía dejar que se llevaran a los niños, pero tampoco podía permitir que algo le pasara a su señorita Pekas. Sentía morirse solo de pensar que algo malo le sucediera. Se me ocurre algo mejor. Torció la boca en un gesto de superioridad, disfrazando sus emociones, actuando ante el forajido. ¿Qué tal que sueltas a la rubia y prometo no ser muy rudo contigo? En un movimiento rápido había girado para quedar de frente, apuntándole con las dos pistolas. No te quieras pasarte listo, le advirtió. Haz lo que te digo o la princesita se muere. No creo que te convenga que la hermana del gobernador muera a manos del zorro. La declaración del hombre lo envenenó, lo enervó todavía más. No, por favor, rogó Candice. Tenía miedo, pero no por ella. Lo que realmente temía era que culparan al zorro y lo enviaran a la horca. Imaginar a Diego en esa situación lo hacía experimentar un miedo atroz, y al mismo tiempo unas ganas enormes de estrangular al culpable. Aprovechando ese valor que de pronto sintió, elevó el brazo y con todas sus fuerzas lo echó hacia atrás, hundiéndolo, hundiendo el codo en las costillas de su secuestrador. El hombre se dobló de dolor al sentir el golpe, aflojando el agarre a su prisionera, instancia que Candice aprovechó para darle otro golpe, esta vez con la rodilla en la parte más sensible de su entrepierna. —¡Rápido, amárrenlo! —gritó el zorro mientras se encaminaba hacia el delincuente. —Bien hecho —dijo serio a la rubia. Candice sostenía en sus manos la pistola que el hombre había soltado cuando recibió el segundo golpe. En pocos segundos aseguraron al hombre. El zorro estaba subiendo a los otros hombres a la carreta donde minutos antes estaban los pequeños, cuando a lo lejos escuchó el sonido de cascos de caballos. Levantó la mirada y, entre un montón de polvo, distinguió las siluetas de los soldados que se dirigían hacia ellos. Con un silbido llamó a Tornado que veloz se acercó a él. Estaba por treparse a su montura cuando la voz que lo persigue desde hace semanas llegó hasta sus oídos. —¡No me dejes aquí! La miró y, al verla ahí, frágil y delicada, se llenó de ternura. Quería llevarla con él, pero no podía. —Los soldados la ayudarán —respondió, desviando la mirada hacia la nube de polvo que cada vez se veía más cerca. —Por favor, zorro —la escuchó suplicarle mientras montaba en Tornado. —¡Y esa fue su perdición! —¡Que Dios me ayude! —pensó antes de extenderle la mano. Rauda tomó la mano que le ofrecía y subía a la carreta, que estaba junto a ellos, para tomar impulso y subir a los lomos del animal. El zorro la tomó de la cintura y la sentó de lado frente a él. Con ella, entre sus brazos, impulsó al galope de su caballo, dejando una polvareda detrás. Continuará.